Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos, estas son las noticias es, verás en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto. Hola, muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a la edición de 24 de marzo del 2023 de Estas son las noticias. Desde la bicentenaria ciudad de Macon, Georgia, les habla Colette Bukush, nuestra mujer ancla, Johar Martínez, está de vacaciones. En la edición de hoy veremos varias de las actividades del Festival de Cerezo en Flor, Cherry Blossom, además la Feria de Salud y mucho más en esta edición de Estas son las noticias, que es verás, confiable, pertinente y llega a ti con impacto. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por vernos el día de hoy. Comenzamos con una triste noticia. El pasado viernes 17 de marzo, un adolescente guatemalteco fue encontrado muerto en Fort Valley por un conductor que atropelló su cuerpo. El hecho ocurrió en la autopista 96. Según el forense del condado Peach, Cary Rooks se recibió una llamada al 911 justo antes de las 12.30 am el viernes pasado afirmando que un hombre estaba tirado en la carretera 96. La persona que llamó dijo que había atropellado a la persona, pero ya estaba muerta. Rooks llegó a la escena y declaró muerto a Rudy Ruiz García, de 19 años, a la 1.15 am. Los informes de la patrulla estatal de Georgia indican que García yacía en el carril hacia el oeste de la autopista 96 con la cabeza apuntando hacia el sur, cuando el conductor que viajaba hacia el oeste por la autopista 96 lo atropelló justo al este de la intersección con Charles Drive. El conductor le dijo a los agentes que conducía por la autopista 96 cuando vio algo en la carretera y trató de evitar chocar contra él, pero no tuvo éxito. Dijo que después de golpearlo supo que era algo grande, así que se dio a la vuelta para ver lo que había golpeado. Fue entonces cuando vio que era García y llamó al 911 antes de mover su vehículo para bloquear el camino para que nadie más lo golpeara. El forense Rooks declaró que la causa de su muerte fueron múltiples lesiones traumáticas. Nos unimos al dolor de la familia. El jovencito que murió dejó a una mujer y a un niño. Les pedimos que si pueden ayudar a la familia lo hagan dejando una donación en las diferentes tiendas latinas del área. Y continuamos con más noticias. Esta vez en Macon, Georgia, se arrestó a un hombre que está acusado de tratar de tener sexo con una de sus empleadas. El arresto ocurrió en la mañana del jueves 23 de marzo. Estas son las noticias transmitió en vivo el suceso. La valentía de una mujer ayudará a muchas, pues según la afectada, dijo que esto les ocurrió a otras mujeres. Él fue arrestado después de que una empleada afirmara contacto físico no deseado. La empleada del supermercado, My Store, se puso en contacto con los agentes y les dijo que Kalpeshkumar Patel la había tocado de manera inapropiada y que Patel fue detenido. Los cargos en su contra son agresión sexual, un delito menor y proxenetismo, que es un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. Veamos el siguiente reportaje. Bueno, pues lo que pasó con este señor es que él me tocó y yo me rehusé a que él lo siguiera haciendo y me ofreció dinero para que yo dejara que me siguiera tocando, manoseando mi cuerpo, que por eso él me estaba ofreciendo dinero para que yo me quedara callada. Esas fueron las palabras de una mujer que trabajaba para este lugar conocido My Store. La persona que fue arrestada está acusada de agresión sexual contra una de sus empleadas. Esta situación aparentemente ya lleva algún tiempo pasando. Muchas mujeres han dejado de trabajar en este lugar por esa razón. Don Hill, el sheriff del condado VIP, pide que si usted fue una mujer acosada por este hombre, llame y reporte desde Macon, Georgia, Moisés Vélez. Buen sabor, excelente trato en el sombrero Mexican Restaurant, ubicado en el 208 Old Clinton Road en Gray, Georgia. Tiene el rico molcajete, deliciosos tacos de quesavirria. Los miércoles, compra una orden de nachos y la primera cerveza es gratis. Y los jueves, margaritas a $4.99. El sombrero Mexican Restaurant en Gray. Tiene tu carne asada y tus alitas también. Abierto de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche. El buen sabor está cerca de ti. El sombrero en Gray. Las noticias son para ustedes. Como saben, este noticiero es bilingüe. Esta noticia es en inglés. La sororidad alfa, capa alfa, presentó un panel dirigido especialmente a las mujeres afroamericanas, donde explican por qué debes correr para posiciones de liderazgo en el gobierno. Entre las panelistas se encontraba la alcaldesa de Warner Robins, La Ronda Patrick. El propósito principal de esta celebración fue reconocer a estas mujeres que están sirviendo y para exhortar a que corran para las posiciones disponibles en el gobierno. Veamos un poco de lo ocurrido. Because black women are a political, powerful electorate with the proven ability to decide elections. As a matter of fact, most of the people who are elected, not just in this state, who actually represent your values, the principles, the things that you care about for your community, more than likely they were placed there by black women voters. And I had to ask myself, well, if they think I can do it, how come I don't think I can do it? And that was a key turning point for La Ronda Patrick when I said, if they think I can do it, all these people over and over and over again, what is it that they see in me that I don't see in me? And I had to have that come to Jesus moment myself. And when I did, I realized I had a chance of winning. I looked at all the things that I've done in my career, which was preparing me for this seat. And even though it seemed impossible, literally impossible to make that happen in the county of Houston, I believed in me and they believed in me. So I wouldn't stop. I kept going. So that's a little bit of my story. I hear from this group so far that they were motivated by many, but that final push came from an internal motivation to want to really empower others and to let people know that I have something to contribute to my community. I have something to contribute to the culture, period. So they have, they wanted to have a voice. And because they want to have a voice, they decided to exercise one of the most wonderful rights I think we have as citizens is to run for public office. If your smile is important for you and if you are worried about your teeth and teeth, the best place to take care of them is Beautiful Smile Dental Care Center, where the Dr. Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La Dr. Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordy Road en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. El sábado 18 de marzo, en las facilidades de la iglesia St. Peter Clouber, se llevó a cabo una feria de recursos. Nuestro productor, Moisés Vélez, estuvo presente y nos trae estas entrevistas. Buenos días, estamos con Family Advancement Ministry. Este es un programa para ayudar a gente de bajos recursos económicos. ¿Qué ofrecemos? Servicios directos y servicios de educación. Es un servicio individualizado, o sea que ustedes tienen que llamarme al 478-746-9803 a la extensión 14. Si no contesto, por favor, déjenme un mensaje. Y yo les hablamos y luego preguntas. Y bueno, pues se determina, le podemos pagar el agua. Si se la van a desconectar, la luz, el gas, el alquiler también. Y bueno, pues pañales, cada dos meses les damos pañales, wipeys, car stick, asientos para el coche completamente nuevo. Llámenme y dejen un mensaje si yo no les contesto. Y bueno, pues ojalá que me llamen cuando puedan. Estamos dando clases, ahorita vamos a empezar solamente con clases de inglés, clases de computación y también clases de teléfono celular básico. Las personas que no saben o que no entienden el teléfono celular, les podemos dar clases para que aprendan a abrir un correo electrónico, subirse a buscar videos o buscar información. Nosotros ya llevamos más de 26 años ejerciendo exclusivamente en la materia de inmigración. Trabajamos casos para mantener a las familias unidas, casos de deportación, defensa contra la deportación, ciudadanía, casos de peticiones familiares, DACA. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con mantener a las familias unidas o a los individuos aquí en Estados Unidos. No trabajamos casos de labor con respecto a inmigración. Todo siempre es relacionado a esa defensa contra la deportación o tratar de conseguir una manera para que las personas puedan legalizar su estatus aquí en Estados Unidos por medio de un familiar, por ejemplo. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway, Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018, 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. La fiesta rosada más grande del mundo tuvo su comienzo el viernes 17 de marzo y estas son las noticias. Estuvo presente, veamos lo ocurrido. 1, 2, 3. Bueno, good afternoon, everyone. Welcome to Macon-Bibb County's version of 50 Shades of Pink. I just thought about that myself. As I looked around and tried to figure out if I had the right pink on, I realized there is no right pink, that it all looks good in Macon-Bibb County, and the pinkest party on earth. It's my pleasure to serve as your mayor for this great city, but this is more about not just Macon-Bibb County, that this region, and really the southeast United States, and really all across the world, because it is the international Cherry Boston Festival, and we believe it's the capital of the world, and I think you'll see throughout this next week that we have a lot of wonderful things planned, and over the next 10 days, we expect each and every one of you to reach into your wallet and come back and support all these wonderful vendors and all these wonderful events that we have. Como parte del festival de Cherry Blossom, tuvimos el desayuno rosado en la estación de bomberos de Macon-Bibb. Fue una mañana muy fría, pero hubo mucho calor humano, hubo muchos panqueques rosados o hot cakes como les decimos en México, salchicha, tocino, café y jugo de naranja, y fue toda la familia, fue todo un éxito. Hola, estamos en Macon-Bibb, departamento de bomberos de Macon-Bibb. Parte también del Cherry Blossom Festival, tuvimos los carros antiguos. Qué maravilla ver esos coches de los años 40, 50, 60, en fin, se vivió algo único, porque es raro ver a todos estos automóvilos reunidos en un solo sitio. La gente estuvo muy contenta disfrutando de poder ver estas maravillas. Hola, aquí Colette Bucuch desde el Third Street Park Festivities. Como pueden ver, ya toda la gente está formada. Están esperando a que les den helado, rosa, Coca-Cola y donuts rosadas. Hola, this is Colette Bucuch for Que Pasa. Mr. Kenny, can you tell us a little bit more about this festivity today? Absolutely, despite a little cool weather, a lot of folks are coming out, they want ice cream, they want Coca-Cola, they want pink donuts. This is the place to be. Tell me, how long has this been going on? Like, how many years have you been doing this? Right, 41 years for the festival, the pinkest party on earth, and every year we have activities right here in the Third Street Park. El Mercadito Supermarket en Fort Valley. Es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado, y con los cortes, ¿qué prefieres? Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia, ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley, o llámanos al 478-827-0022. El Mercadito en Fort Valley. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. El Mercadito. Si tu carro estuvo en un accidente y no se puede manejar, llama al servicio de grúas. Si necesitas remover un vehículo de tu propiedad, llama al servicio de grúas. Llama las 24 horas del día a CNH Towing Service, 478-244-3729. CNH Towing. Soy Hermelinda. ¿Cómo puedo ayudarle? Donde hablamos español y entendemos tus necesidades. Tenemos el mejor camión de remolque de plataforma. Nuestro servicio es rápido, confiable y asequible. Nos esmeramos en hacer un trabajo con cuidado y con todas las medidas de seguridad. Llevamos tu carro al destino que escojas, tu casa, mecánico o dealer de carro. Agrega nuestro teléfono a la memoria de tu celular para cuando nos necesites. 478-244-3729. CNH. Es un negocio hispano para la comunidad en general. Además, tenemos servicio de cambio de aceite, frenos y llantas. Anota nuestro teléfono, 478-244-3729. CNH. Sirviendo a la comunidad con excelente servicio de grúa. Y algo maravilloso fue que por primera vez desfiló con el carro alegórico Guatemala. Lo hicieron precioso. Estuvieron tocando a la marimba y nos pusieron a todos de muy buen ambiente. La gente estaba feliz de verlos participar. Gracias, Guatemala. Hola, Colette Bukuch transmitiendo aquí desde el Cherry Blossom Festival. Hoy va a ser el desfile. Vemos que hay una gran cantidad de gente reunida. Están todos listos para ver el desfile y contentos. Hay varias familias. Como pueden observar, atrás de mí, varias familias vinieron todos completos, todos juntos, con sus sillitas y están listos. Nos ha tocado ver a personas que están con mantitas. También que el abuelito, la abuelita, toda la familia vino a ver el desfile de Cherry Blossom Festival. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. El lunes 20 de marzo se proclamó el 80 aniversario de la ciudad de Warner Robins. Nuestro productor, Moisés Vélez, habló con la alcaldesa. Esta es la noticia que le tenemos. Bueno, we're super excited to be celebrating our 80th birthday here at the City of Warner Robins. We've come so far in such a short period of time and we have a lot of work to do. But this year will be even more special than last year and the years before because we're finally going to start doing some really great events in the City of Warner Robins. So stay tuned for different festivals, food truck roundups, an even bigger performance for our Independence Day celebration, which will be in July. So we have so many cool things in store. We're going to keep it up as the years go on to make sure that our city not only takes care of city business, but we also have the opportunity to come together and be involved and mingle and network together as well. I am a military brat. So I moved here because of Robins Air Force Base. My father was stationed at Robins Air Force Base in 1994. So this has been my home ever since. So I am not going anywhere. Our city continues to grow. And I'm so happy that I'm going to be a part of that story. Well, it was really almost overwhelming a little bit to know that I'm the mayor that's signing the proclamation for the city's 80th birthday. Looking back at our very first mayor, Mayor Boss Watson, back in 1943, and knowing that the first ever elected female mayor in the city's history is the one signing the proclamation to declare our official 80th birthday. It's a little bit of an overwhelming experience, but I'm so proud to be that person. I'm so proud of how far we've come. But more importantly, I am so proud and thankful for all of the fathers that helped create our city way back in the 40s. Gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Colette Bukush. Y gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este programa. Recuerden que este programa es veraz, confiable, pertinente y llega a ti con impacto. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!